¿Ves esta emoción? Que hoy nos ata en esta pasión Puede ser nuestra destrucción Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se va Tú no podrás reír Junto a un hombre que no has de amar La costumbre te hará vivir Si este amor se va Si el amor se va Si el amor se va Sé que fingirás dormir quizás Si al regresar Alguna cuota de mi amor Quiero cobrar Y noche a noche Tu espalda me darás Sé que ya mis brazos no entrarán De tu calor Y quizás piensen encontrar Un nuevo amor Si este amor se va Tú pensarás quizás Que a otro hombre Podrás querer Yo te pido Yo te pido Que seas fiel Pues si el amor se va Si el amor se va Yo me voy Con él Yo me voy Con él Que yo me voy Con él Con él